Buenos días gente del mundo, miren cómo funciona este nuevo orden corrupto, cobarde, totalmente cobarde, porque no juegan limpio. Miren, vean, vean el cielo, ellos saben que estoy en Valencia, ellos saben que llegué a Valencia, y miren, vean, vean, vean eso, vean eso, miren, miren. Miren, miren, observen, observen que eso no es paja lo que estoy diciendo, eso no son, no son aviones, miren, miren cómo están ensuciando el cielo, miren. Porque son las fallas, las fallas, las fallas antiguamente son las fiestas del fuego del Lord Satán, porque se desata todo, se desata absolutamente todo, lo que es la justicia, la libertad. Y ellos están totalmente, totalmente cagados. Ese es el nuevo orden, miren, vean, miren, tienen tanto poder que necesitan hacer eso, miren. Ellos supuestamente tienen tanto poder económico, miren, en lo que gastan la plata estos bandidos, miren, vean, miren, miren eso. Vean qué asco, vean qué asco, así es como ellos luchan, miren, así es como ellos luchan, miren, miren. Vean, ensuciando todo el cielo valenciano porque son las fallas, tres días estuvo esto horroroso, porque cargaron el cielo de tanto químico que se podían ver las tres capas de químicos que echaron. Pero sin embargo, miren, el sol es mucho más poderoso, miren, aún con las rayas esas que les echan, miren, vean eso. Miren qué asco, qué suciedad. Mira, estos son los del nuevo orden, ¿ah? Estos son los del nuevo orden. Estos son los que salen diciendo que va a haber gente muriéndose, claro, porque ahí lo echan, miren. Todo eso es químico y eso lo respira la gente, miren. Y si no tienes un buen, mira, ahí va un avión, mira, qué casualidad que ahí va un avión allá. Mira, pero él no echa cosita, ¿no? Él no echa ese flujo, ¿verdad? Mira, mira, ahí está la prueba, mira, un avión ahí, miren, ahí lo ven, el avión. Ahí está. Vean, ahí va un avión. Pero no echa ese flujo o ese chemtrail o la chemtrail. Miren eso, miren qué asco. Así es como actúan los del nuevo orden. Cobardemente, son unos cobardes. Son unos cobardes. Porque saben que eso que está allá arriba, eso que está allá arriba, es quien ilumina realmente a los iluminados. Los iluminados son los que están con el sol. Esos son los iluminados. Entonces ellos quieren inventarse otra. De que si los iluminati, que yo no sé qué, los iluminati son los que están con el sol. Esa es la verdadera justicia, la verdadera libertad. Entonces ellos están asustados porque ellos no resisten el sol. Ellos no resisten el sol. Son fríos, oscuros, asquerosos. Lo único que tienen, lo único que tienen es dinero, más nada. Nada más tienen dinero. Pueden tener montones y montones y montones de dinero, pero no tienen nada. En el corazón no tienen nada, en la cabeza no tienen nada. Por eso hacen planes magnicidas. Planes para acabar con la población. Pero no es con la población, es para acabar con nosotros, los híbridos. Para acabar con los dragos. Porque nosotros ponemos el sol. Porque los dragones se alimentan del sol. Y el sol se alimenta de los dragones. Eso es algo totalmente verídico que ha sucedido desde antes del medioevo. Por eso ellos acabaron con los dragones en el medioevo. Y por eso están asustados, porque Valencia es una ciudad de dragones. Aquí vivían los dragones. Aquí vivían Lord Draco, Satán. Entonces ellos están asustados, porque el libro, el manuscrito de Lord Satán, va a ser publicado aquí en Valencia. Entonces ese es el miedo que tienen. Están horrorizados los de la iglesia católica y sus cómplices. Esos que tienen el dinero de la economía. Que hablan como profetas de que el mundo, que yo no sé qué, que hay que limpiarlo. Que a los ancianos hay que eliminarlos porque son improductivos. Esos están más cagados todavía, más asustados. Porque esto va a ser una reacción en cadena. Miren ese sol hoy. Y lo que viene es Enea para ellos. Lo que viene es Enea. Porque quien hace justicia es ese sol que está allí. Eso es Dios. Eso que está ahí, mire. Eso es nuestro Dios. Mira, mira cómo habla, mira. Mira cómo habla, mira cómo habla. Cómo habla el sol. Míralo. Cómo se extiende, cómo se extiende su luz. Mira, ahí está. Mira, sin mover el teléfono. Mira cómo se extiende, mira esa vaina. Cómo responde el sol. Entonces eso, ellos le temen. Ellos le temen a ese channing, a esa fuerza que tenemos nosotros. Por eso quieren acabarnos, quieren destruirnos. Pero ni con coronavirus, ni con Onicron, con los que le dé la gana. Somos inmortales, los dragones. Podemos dormir por mil años. Pero cuando regresamos son mil años. Mil años que estamos aquí en este planeta. Que tengan ustedes una feliz tarde. Y no se dejen, no se dejen joder por políticos corruptos, científicos vendidos, médicos hipócritas y criminales. Y menos, y menos por la iglesia podrida, que no hace nada por este mundo. Que tengan una feliz tarde, gente del mundo.